¿Qué es la opinión de los compañeros zapatistas? 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 Los gitanos que casi fueron eliminados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la visión de la raza superior era el mito del nazismo para decidir quiénes podían sobrevivir y quiénes no debían sobrevivir. Bueno, el racismo sionista tiene un mito fundacional y el mito fundacional del racismo sionista es que ellos fueron elegidos por Dios como el pueblo elegido y que al ser el pueblo elegido Dios les dio un territorio y les dijo es ahí donde tienen que desarrollarse. Claro, el mito tiene muchos asegúnes. ¿Qué es la opinión de los compañeros zapatistas? Un compañero me decía lo siguiente, ¿no? La mayor parte del pueblo judío se suicida, se tira de lo alto del pueblo de Mazara y mueren. El resto, muchos son asesinados en Mazara, pero otros les permiten salir con la condición de que se vayan de esa zona, de esa región. Y se van, se van, se van de Palestina y 18 siglos vivieron fuera de Palestina, ¿no? Concretamente en la especial vivieron fuera de Jerusalén, de Nazaret, de Belén, de todas las ciudades que ahora son las ciudades que están en disputa, ¿no? Entonces me decían, sí, pero dos mil quinientos años antes de eso, ahí vivían por otro pueblo. Sí, pero también vivían por otros pueblos, ¿no? Si ustedes ven con atención la Biblia, en especial el Biblio de los jueces, pues cuando habla Sansón, cuando habla el juez Sansón, ¿no? Que bueno, desde Quintana hasta Estés y Benemí, recrearon esa cosa de que le cortan el pelo y pierde su fuerza, ¿no? Sansón tiene un, bueno, los judíos tienen un conflicto, ¿con quién? Con los filisteos, ¿no? Los filisteos, ahora sí que es el origen remoto de los palestinos. Y fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Después se hace todo una derivación ideológica sobre el filisteo. Y se habla, respectivamente se dice, por ejemplo, ¿quién es moral de filisteo? ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente que había la idea de que como la Biblia era el libro máximo, y ahí se hablaban mal de filisteos, la gente, incluso marxistas, hablaban de filisteos. Como sinónimo de taledores, de gente mala, etcétera, ¿no? Pero no, ese era otro pueblo, ¿no? Otro pueblo que se defendía, luchaba, peleaba, ganaba, perdía, con respecto al pueblo judío. Entonces, el pueblo judío es un pueblo que realmente nunca se logró asentar más de unos cuantos años en esa zona, ¿no? Fundamentalmente después de David y fundamentalmente en el reino de Samuá. Pero incluso en esos momentos había otros pueblos que estaban ahí, los cananeos, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede decir que ese era el pueblo de los judíos, o más bien para ser preciso, no se puede decir que únicamente era el pueblo de los judíos, sino que ahí vivían muchos pueblos. Y los judíos, en una época, fueron dominados por los egipcios, otra época fueron dominados por los babilonios, y luego fueron dominados por los romanos. Y después del dominio romano, hacen la famosa diáspora judía, ¿no? O sea, la diáspora judía que es irse por todos lados del mundo, ¿no? Fundamentalmente en Europa, aunque después Estados Unidos y Argentina, ¿no? Que son los dos lugares donde hay una comunidad judía mucho más grande. Entonces, eso creó una situación en la que no había, a diferencia, por ejemplo, de la dominación sobre el pueblo vasco, en el que el pueblo vasco nunca abandonó su tierra, o la dominación sobre el pueblo catalán, en el que el pueblo catalán nunca abandona su tierra, o de los coros, o de todas las dominaciones de ese tipo, donde nunca se abandona la tierra, en el caso de los judíos hubo una salida masiva, ¿no? Se fueron de ahí. Y una parte estaba fundamentalmente en España, otra parte estaba en Alemania, otra parte estaba en Francia, y otra parte estaba Rusia, Polonia, Churubatia, Honduras, etc. Entonces, durante 18 siglos, el pueblo judío buscó, luchó, trató de integrarse a las sociedades a las que llegó. Y el mejor ejemplo que tiene usted de eso es que desapareció la lengua. O sea, nadie habla, casi nadie habla hebreo. Tuvieron que inventar un idioma, que es el idioma de los ascanazes, que es el jidish. Pero no mantuvieron su idioma, su lengua. El hebreo solamente lo hablan los rabinos, pero nada más, el pueblo no habla el hebreo. Hablan o jidish o un chingo de lengua, porque son de un chingo de partes que llegaron después al traje. Entonces, durante esos 18 siglos, pues, se fueron acomodando en diversos lugares. Y, bueno, les puedo hacer una lista interminable de grandes intelectuales, escritores, novelistas, filósofos, etc. Judíos que evidentemente no escribían en hebreo. Pero muchísimos intelectuales, igual que Benjamin, von Heimer, que escribían en lenguas de los pueblos en los que vivían. Einstein, ¿no? Einstein, ¿no? Era también, este, era también querido, ¿no? Y que escribió uno de los textos más bellos sobre el socialismo, por cierto, ¿no? Entonces, todos ellos escribían en las lenguas de los pueblos donde vivían. E incluso algunos, como Rosa Rosenburgo o Kafka, que era chicotopaco, escribían en alemán. Y Rosa Rosenburgo, que era polaca, escribían en alemán porque era el idioma culto, ¿no? El idioma alemán, el idioma de los filósofos. Entonces, en ese proceso, ¿no? Es verdad que una pequeña minoría del pueblo judío se quedó en Palestina. ¿Sí? Y vivía ahí. Por ejemplo, en 1905, más o menos, había 80.000 judíos y 600.000 palestinos. ¿No? Esa era la relación que existía entre judíos y palestinos. ¿Cuándo cambia el asunto? Cambia el asunto en la segunda, tercera, en la de 1870, en adelante. ¿Por qué cambia? Porque se da el surgimiento del nacionalismo europeo. El nacionalismo europeo va a provocar el surgimiento del sionismo. Ya había, desde luego, en la época de los españoles, no cuando los reyes, no los reyes católicos, sino Felipe II, ya había habido pocos rusos o asesinatos de judíos en España. Pero, fundamentalmente, fue en el siglo XIX cuando se dieron los peores asesinatos de judíos del XIX para atrás. ¿No? Y entonces, en eso tenía que ver con qué. Se estaba desarrollando en Europa el nacionalismo europeo por dos razones fundamentales. Hay dos estados europeos que se fundan en el siglo XIX. Alemania e Italia. ¿No? O sea, son dos estados que surgen demasiado tardío. ¿No? De una manera demasiado tardía. De una manera muy retrasada en la historia. Mientras que Francia, Inglaterra y otros otros habían surgido muy rápidamente como estado-nación, Alemania no se había logrado formar como estado-nación y luego va a ser, más o menos, entre el mediano del siglo XIX y 1860 y años. ¿No? E Italia incluso a finales del siglo XIX. ¿No? Con la revolución de la rival. Pero en toda Europa suben movimientos nacionalistas. Los carbonales, ¿no? Los movimientos de los jóvenes molacos, etcétera, que eran movimientos nacionalistas que reivindicaban la idea del estado-nación y la idea de la pureza étnica. ¿No? Y por lo tanto la idea de que los pueblos que no fueran de esa raíz fundamental fueran expulsados. Y entonces ahí es cuando surge el sionismo. De hecho el padre del sionismo es un amigo de Marx. ¿No? Moche es que es. ¿No? Con el cual Marx hace una correspondencia muy larga de textos. Por eso el origen del sionismo está muy cargado hacia la izquierda. ¿No? Porque viene de una parte del pensamiento marxista. ¿No? Pero con una concepción nacionalista. La conclusión a la que llegan es. Llevamos 18 siglos tratando de integrarnos a la sociedad. Estas europeas y estas no nos lo permiten. ¿No? Por lo tanto el racismo europeo es el padre del sionismo racista. ¿No? Es decir, el racismo europeo provocó el surgimiento del nacionalismo judío que se expresa en sionismo. ¿No? Efectivamente, Barri Barri y este padre que hacen un texto juntos dicen una cosa que es correcta. ¿No? Todo racismo de los judíos es el racismo de los judíos y el racismo de los judíos es el sionismo. ¿No? Entonces, efectivamente, el sionismo es un planteamiento racista. Que implica llevar hasta sus últimas consecuencias el planteamiento de Dios, justamente, de que el pueblo elegido era el pueblo judío. ¿No? Que era una cosa que si ustedes den el libro de las memorias de Adriano de Yurzenar. ¿No? Era una de las cosas que Adriano más abominaba. Decía, ¿cómo es el pueblo de pastores? ¿No? Va a decir que es el pueblo elegido cuando está el imperio romano, pues por toda su fuerza. ¿No? Pero, en fin, era un hecho que así era, que así lo planteaba. Entonces, durante el siglo XIX viene el surgimiento de esto. ¿No? Primero con una interpretación de izquierda y luego incluso hay una corriente de los partidos sociodemócratas ruso. Por un lado estaban los bolcheviques, por otro lado estaban los bolcheviques y por otro lado estaba el boom judío. ¿No? El boom judío a veces giraba hacia los bolcheviques, a veces giraba hacia los bolcheviques. ¿No? Casi, casi que era el que definía quién tenía mayoría en las diversas reuniones y congresos y organizaciones. ¿No? Pero todavía involucra la toma del poder de 1917 en un boom judío con un papel más importante en ese momento. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, el sionismo llega a la conclusión de que es necesario, como nunca, regresar a Israel. Ahora, cae el Imperio Turco Otomano, ¿no? Que había sido baleado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, pierde, cae el Imperio Turco, que era un imperio fresco, ¿no? Que iba desde Egipto hasta Turquía, ¿no? Y una parte de Europa Central, ¿no? Y al caer el Imperio Turco Otomano, ahora sí que queda vacío quién tiene el dominio en Palestina. Y ese vacío lo cubre Inglaterra. ¿No? Inglaterra empieza a dominar esa zona de Palestina. Pero, al mismo tiempo que pasa eso, empiezan a desarrollarse movimientos nacionalistas árabes que empiezan a cuestionar el dominio judío. Bueno, el más conocido es el que camisa Lorenz de Arabia, ¿no? En lo que es Arabia Saudita, ¿no? Que, pues, se les dio cuenta, fue toda una gesta, ¿no?, impresionante, que lograron romper con el Imperio Británico, ¿no? Bueno, entonces, en ese proceso empieza a fortalecerse el sionismo como corriente, corriente ideológica, ¿no? Y empieza a apretar el camino hacia el regreso a Israel. Y empieza a convencer gente de que regresen a Israel. Y entonces empieza a haber un traslado de judíos hacia Palestina en acuerdo con Inglaterra, ¿no? Entonces, ese elemento es un elemento muy importante que va a culminar con los datos siguientes. Mientras que, antes de 1948, en 1947 se decreta el Estado judío, ¿no? En 48 se hace la guerra, la primera guerra palestino-uliana, ¿no? Antes de 1948 había 475 pueblos palestinos en toda esa región. Después de 1948, fueron destruidos en el proceso histórico 385 pueblos palestinos, ¿no? Y lo que queda ahora, de los 475, son solamente 90 pueblos palestinos. O sea, ese es un proceso de destrucción gigantesco del territorio palestino. Y este es un punto fundamental. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace específico al sionismo, como un elemento de racismo y de ideología del colonizador? Lo que hace un único al sionismo es que busca crear una relación específica entre el colonizador y el pueblo colonizado. No busca únicamente explotar la mano de obra, o sea, como hicieron, por ejemplo, los españoles, cuando llegan a lo que después va a ser conocido como América, ¿no? Pues es explotar la mano de obra, ¿no? O como ha hecho el imperialismo durante muchos años, ¿no? Es explotar la mano de obra. No buscan únicamente explotar la mano de obra del pueblo subjuzgado, sino que buscan, sobre todo, su eliminación. Ese es el punto distintivo del sionismo. O sea, busca eliminar al pueblo palestino, ¿no? Por medio de la dispersión y el despojo. Por eso fue completamente reveladora la tristemente célebre frase de Gorda Meier. Gorda Meier, por ejemplo, que el otro día, hace tres días, salió un artículo en la jornada que decía Si gobernara a las mujeres, el mundo sería mejor. Y yo digo, pues depende de qué mujeres. O sea, Margarita Archer, o Margarita Archer, o Margarita Archer, pues no nos dan ninguna garantía, ¿no? Que no esté bonillo, ¿no? O sea, el rojo, que sí, ¿qué es? O sea, el marascafón, etc. O sea, esas frases son frases, ahora sí, que para la galería, que impactan a la galería, si gobiernan las mujeres, el mundo es mejor. O sea, pues depende, ¿no? O sea, depende de qué mujeres. Gorda Meier es una de las experiencias más terribles de lo que significa que una mujer gobierna, ¿no? La tristemente célebre frase de Gorda Meier, expresa la ministra de Israel, que dijo, ¿palestinos? Los palestinos, los palestinos no existen, ¿no? O sea, al decir esa frase, se revelaba, pues todo el elemento de lo que es el racismo sionista, ¿no? Los palestinos no existen, ¿no? Entonces, eso me recordó una famosa cita que yo había hecho desde hace muchos años, en un artículo, que dice, el racismo pretende establecer entre mi vida, la vida del racista, y la muerte del otro, o sea, la vida del que sufre el racismo, una relación que no es simplemente unidad obélica, sino que sobre todo es del tipo biológico, ¿no? O sea, ¿quién busca el racismo? Eliminar al otro, al diferente, ¿no? Al otro pueblo, lo busca eliminar. En cualquiera de sus ascensiones, el racismo siempre busca eliminar al otro pueblo. Bueno, en México tenemos ejemplos, por ejemplo, de los coletos de San Cristóbal de las Casas y todos los demás, ¿no? Entonces, originalmente el sionismo buscaba sustituir la mano de obra palestina con la llegada de colonos judíos que antes de pisar suelo palestino ya fueran obrados contratados por los empresarios sionistas. Lo que sucedió fue que la mayoría del pueblo judío no llevó a cabo el éxodo hacia tierra prometida, sino se quedó en Europa, Estados Unidos y Argentina. Y esto es una cosa fundamental. La mayoría del pueblo judío no vive en Israel, ¿no? O sea, no hicieron caso a esta cosa de repoblar Israel. La mayoría del pueblo judío vive fuera de Israel. ¿Y cómo es visto ese pueblo judío que vive fuera de Israel? Bueno, es visto como una fuente de recursos, es visto como un elemento de presión hacia los gobiernos, pero también es visto con desprecio por los sionistas. Cuando yo tuve un debate ahí en el Universal con un intelectual sionista, de izquierda, de la sionista, ¿no? Hicimos ocho artículos cada quien sobre la potencia de Palestina. En medio del debate se metió un profesor del Colegio de México para apoyar al intelectual sionista, ¿no? Y para denigrarme diciendo que yo era senita y todo lo demás, etc. Y entonces, bueno, yo dije, o sea, yo no iba a responder a él, pero no, no fue necesario porque este intelectual sionista responde y me dice, tú no tienes derecho a hablar. Él dice al judío que vive en México. Los únicos que tenemos derecho a hablar somos los que vivimos en Israel, ¿sí? Porque tú eres un cobarde, ¿no? Porque no nos estás arriesgando como nos estamos arriesgando nosotros. Entonces yo dije, tú, salir de prensa del maestro, del maestro sionista, ¿no? Porque realmente es cuando lo que estaba haciendo era negarme cualquier derecho de opinión, ¿no? Incluso cuando lo estaba defendiendo, ¿no? Entonces, esa es una visión muy fuerte de parte de los sionistas. Y por lo tanto, los sionistas acusaron de traidores a todos los que lo regresaban. Y eso crea una presión muy grande de judíos que no viven en Israel para no pasar por las rocas caudinas del sionismo. Y para no pasar por las rocas caudinas del sionismo, depositan dinero en bancos israelí, juegan un papel como promotores de la política sionista, viajan constantemente a Israel, donde siempre tienen familiares que les cuentan en sus vicisitudes entre los palestinos que los quieren exterminar, según él. Pero acá, en todo momento, se encuentra una construcción ideológica y política que es el sionismo y su significado. La inmensa mayoría de los judíos buscaron afanosamente integrarse a los estados desde donde vivían y las sociedades los rechazaban. Entonces, yo quiero contarles, decirles, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde llega esta visión de los sionistas de lo que es, vamos a decir, la capacidad de maniobra política. En 1941, Isaac Shamir, que después va a ser primer ministro de Israel, le escribió una carta a Debes, que era el ministro de propaganda nazi, incluso mucho el intelectual de los judíos, digo, de los nazis, perdón, ¿no? Le escribió una carta donde le propone un acuerdo explícito entre los sionistas y los nazis, ¿no? Entonces, en ese momento, Isaac Shamir dirigía la organización civil internacional del pueblo judío, que era el brazo armado del movimiento sionista, ¿no? Entonces, la carta dice la evacuación de las masas judías de Europa es precondición para resolver la cuestión judía. Por cierto, que el término cuestión judía es un término que inventaron los racistas anti-judíos, porque cuando alguien habla de la cuestión judía, es así como decir, es el pinche problema judío, ¿no? O sea, es como cuando alguien dice este, el libro, el famoso libro de Julieta, la esposa, ¿cómo se llama? Julieta Campos, ¿no? Que dice, este, ¿cómo se llama este libro? Este, ¿qué hacemos con los pobres? ¿no? O sea, cuando ella escribió, este libro tiene como 600 pascas, ¿qué hacemos con los pobres? Y tú la pregunta es estúpida, ¿no? Porque más bien el problema es que hacemos con los ricos. Porque los ricos son poquitos y los pobres son un chico y no lo van a solucionar más que transformando la conleta de la riqueza, ¿no? Bueno, entonces dice este cuartel, ¿qué hace? Dice Shamil, pero, dice, un acuerdo es un principio de la ecuación de las masas judías de Europa es precondición para resolver la cuestión judía. Pero esta solo puede ser posible y completa mediante el asentamiento de esas masas en el hogar del pueblo judío, Palestina, y mediante el establecimiento de un Estado judío con sus fronteras históricas, que ese es un problema, porque nadie sabe cuáles son las fronteras históricas, ¿no? La Organización Militar Nacional del Pueblo Judío, buena conocedora de la buena voluntad del Reich alemán, dice Shamil, y sus autoridades para la actividad sionista en Alemania, ¿no? le está diciendo a Goebbels, y los planes de migración, opina que, uno, puede haber intereses comunes entre el establecimiento de un nuevo orden en Europa, según la concepción alemana, y las auténticas aspiraciones nacionales del pueblo judío encarnadas por la OMN. Dos, ¿será posible la cooperación entre la nueva Alemania y un Hebralú, es la Nación Hebrea, nacional popular reservada para el pueblo judío? Entonces, esta carta se ascribe en 1941, en 1926 Hitler había escrito Mi Lucha, y en Mi Lucha Hitler claramente planteaba que había que acabar con el pueblo judío, ¿no? En 1930, lo que se conoció como las camisas pardas que dirigía Rom, ¿no? Que luego va a ser asesinado por Hitler en la noche de los cuchillos largos, este, hacía los asaltos en contra de los obreros, los sindicatos y los comercios judíos, ¿no? En 1938, se dan los primeros intentos de conformación de los campos de concentración, cuando hay una pequeña rebelión de un sector del pueblo judío de izquierda, ¿no? Casi organizado por el Partido Comunista Alemán, ¿no? Y entonces, totalmente reprimido, son obligados los judíos a caminar por las calles de Berlín con la estrella de David y son casi linchados, o sea, la gente les atienta de cosas, les tira piedras, etcétera, etcétera, y entonces forman el primer campo de concentración de 30.000 judíos. Y ya se había formado el primer gran campo de concentración en Hungría y otro gran campo de concentración en Polonia. Bueno, a pesar de todo eso, Shamif le manda una carta a Gebers, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué Shamif le manda la carta a Gebers? Shamif le manda la carta a Gebers por una razón muy sencilla. Lo que estaba haciendo Hitler, ¿no?, de esta masacre impresionante del mundo judío, sentaba las bases de la ideología sionista, porque comprobaba la tesis de que los europeos no querían judíos en Europa, le daba base de realidad y por qué viajar a Palestina. ¿no? Si ustedes aceptan, le decía Shamif, a Gebers, un acuerdo, nosotros nos apoyamos en Europa y ustedes nos apoyan en el regreso a Israel. Bueno, no hay que olvidar que hay un hecho que es fundamental, ¿no?, que es una de las cosas que se cuestiona Han Arendt en su libro sobre Ashman, ¿no? No sé si vieron la película que pasaba recientemente, se llamaba Han Arendt, ¿no?, de un director alemán, una directora alemán, María de Controta, que era la misma que hizo una película maravillosa que se llama Rosa Luxemburgo. Bueno, esta película sobre Han Arendt narra el viaje de Han Arendt para cubrir el juicio a Ashman en Alemania, ¿no?, después de que detenió la Argentina a Ashman, y entonces Han Arendt se pregunta ¿por qué los judíos no hicieron ningún tipo de resistencia frente a los nazis? ¿no?, ¿por qué seis millones de judíos fueron asesinados sin ninguna defensa? ¿no?, ¿por qué no intentaron hacer algo? ¿sí? Entonces, a partir de eso hay muchísimas explicaciones que hablan de eso, pero hay una que es fundamental, los sionistas eran un obstáculo para la rebelión judía, porque si se rebelaba el pueblo judío en contra de los nazis, encontraba un sentido con quién más, pues con los que se estaban rebelando en Francia, con los que luchaban en Alemania, con los que luchaban en otros países que quienes eran los comunistas, los trotskistas, los agarquistas, etc., ¿no? Entonces, por lo tanto, tenía forzosamente el sionismo que impedir la rebelión del pueblo judío en contra de los nazis. Y el hecho histórico que es innegable y que nunca se podrá quitar de la mente es que solamente se dio una insurrección del pueblo judío desde 1940 hasta 1946. Y esa insurrección se conoció como la insurrección del gueto del gueto de Varsovio. Y lo que se alzó en una hasta bandera del gueto de Varsovio no fue la estrella de David, no fue la bandera de la estrella de David, fue la bandera roja de la voz y el martillo, ¿sí? porque fueron los judíos de izquierda comunistas los que organizaron esa insurrección del gueto de Varsovio. y los que estaban en contra de esa insurrección los que incluso denunciaron la insurrección frente a los policías nazistas fueron los nacionalistas, ¿no? Fueron ellos quienes denunciaron esa insurrección. Entonces, el pueblo judío acababa acababa de sufrir una cosa terrible de lo que era esa masacre, 6 millones de judíos fue una cosa impresionante y entonces había una red de razones psicológicas, sociales, políticas que plantearon la idea después de la Segunda Guerra Mundial de ir a Palestina. Ahora, este es un problema de una ley física, ¿no? dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Es decir, uno tiene que empujar al otro, ¿no? Entonces, cuando llega la construcción del Estado de Israel, ¿no? Por voto de la ONU, el voto favorable de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Hay que olvidar que la Unión Soviética votó a favor de la construcción del Estado sionista, ¿no? Y entonces, se construye el Estado, ¿no? Más o menos ya en ese momento hay 250.000 judíos contra 760.000 palestinos, ¿no? Pero, ¿qué había pasado antes? Antes de 1930, esos dos pueblos vivían en armonía, no había problemas, estaba dominado por los ingleses, pero entre ellos no había masacres ni asesinatos. Fue después de 1930 cuando empieza la oleada de inmigración judía hasta Asia-Palestina que empiezan los conflictos. En 1948, pues, obviamente los palestinos se sienten afectados por la llegada de los colonos israelíes y aunque se había dividido Palestina y Jerusalén que estaba de lado palestino y Tel Aviv era la capital de Israel, los israelitas nunca dejaron de señalar que su objetivo era no tan solo Jerusalén, sino era llegar hasta el volán, una parte de Líbano, una parte de Jordania, etc., en lo que supuestamente son las fronteras históricas del pueblo israelí. Entonces, las consecuencias fueron trágicas, ¿no? Porque inevitablemente todo esto trajo como consecuencia pues una nueva catástrofe, ¿no? Es decir, cuando se analiza el holocausto, ¿sí? Para los este para los judíos holocausto es catástrofe, ¿no? En términos etimológicos quiere decir que la gente es quemada, ¿no? Pero los judíos identificaban holocausto con catástrofe. Entonces, este hecho fue muy, o sea, de alguna manera cosa, se dio producto de esa decisión de la ONU de dotar de territorio a los judíos que demandaban el retorno a suelo sagrado, 20 100 proxionistas. Esa decisión se toma en 1947 e inmediatamente se les encarera una guerra que casi siempre ha sido presentada como la búsqueda de exterminio por parte de los palestinos del pueblo judío. El problema de esa interpretación es doble, uno, antes de ese acuerdo había decenas de miles de judíos con los cuales nunca hubo problemas hasta antes que se anunciara el retorno de centenares de miles de judíos a territorio palestinos. Y dos, los palestinos no buscaban exterminar al pueblo judío. La mayoría de ese pueblo no quería y no regresó. Lo que estaba haciendo es defenderse de una decisión tomada por las fuerzas hegemónicas del mundo de Estados Unidos y de Gran Bretaña en Francia y la Unión Soviética, las cuales lo condenaban a ser parte de su territorio y de la noche a la mañana convertirse en parias sin techo, sin lugar donde se entrar. Y aquí hay una diferencia. El pueblo palestino a diferencia de los demás pueblos árabes, porque los pueblos árabes no tienen una relación con la tierra, porque la mayoría de ellos viven en desiertos. Entonces, es muy difícil tener esa relación de amor a la tierra, conservación de la tierra y todo lo demás, pero los palestinos sí tenían esa relación con respecto a la tierra. Los semistas hicieron de esta guerra como una ideología que ubicaba a los palestinos como los fascistas, continuadores de la vocación exterminadora de los marx. O sea, toda esa visión que plantea todo aquel que está en contra del Estado seolista de Israel es antisemita. ¿No? O sea, ese discurso ideológico. Lo cual es el problema es que semitas son todos. ¿No? O sea, semitas no tanto como árabes, o sea, como palestinos, como sirios, como libaneses, etc. O sea, en un estudio que se ha hecho comparten el 90% de los formosomas. Entonces, no es un pueblo diferente, todos ellos son semitas. todo eso generó una construcción ideológica construida por el sionismo que no hablaba de despojo sino de una fuga palestina. Una vez terminada la secundaria de la comunidad el sionismo se preparó para el asalto final. La idea era sencilla. Uno, ellos se presentaban con las principales víctimas del genocidio nazi, no fueron ellos las principales víctimas, las principales víctimas fueron los judíos que eran trabajadores, que eran hombreos y que fueron asesinados por los nazis. Aunque fueron mucho más los rusos asesinados en esa guerra. Dos, se proponían como un elemento de ilusión frente a los debaneros nacionalistas del movimiento de jóvenes oficiales árabes. Se contaban ya con una red musulial que se acionaba con los guerreros imperialistas para apoyar el surgimiento del estado zionista. Dej, jugaban con una profunda división y carencia de miras nacionales, cobardía y certidismo de las burguesías árabes de la religión. Luego voy a volver sobre este tema. Ellos dio paso a los cuatro grandes mitos del sionismo. Primer mito, llegaron a una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese es el primer mito zionista. A donde llegaron no había pueblo, porque ellos no consideran pueblo palestino, a los palestinos. Entonces, por lo tanto, era una tierra sin pueblo y por lo tanto, ellos llegaron a poblar esa tierra. Dos, la construcción de una sociedad democrática y de izquierda por medio de la creación de los tribunos. ¿No? Esta es una cosa muy importante, ¿no? Porque como había este sector de izquierda del sionismo, crearon una forma de organización agraria que era súper interesante. que era un chiste, pero por muchos años fue un elemento ideológico. Si ustedes iban a un tribun, lo primero que veían era una foto de Carlos Marx a la entrada del tribun. Y entonces, ustedes entraban al tribun y entonces les explicaban qué había en el tribun y era más o menos como un territorio zapatista. ¿No? Es decir, había la propiedad colectiva como un arte de la tierra, todo el trabajo de la comunidad, toda la organización era social, ¿no? Se distribuían entre ellos los excedentes, etc. ¿No? Entonces, parecía como un sueño, ¿no? Y eso provocó algo común. Alguien que, bueno, a mí, yo no quiero que todos ustedes estén de acuerdo, pero desde mi punto de vista, alguien que es un analista bastante banal de la sociedad y del mundo, que es el de la moneda tóxica, dijo, hay más militantes de izquierda en Israel que en Palestina, porque en todos los tibuts hay una foto de Marx. Pues sí, ¿no? como si el problema fueran las fotos de Marx, ¿no? Como dijo Marx, antes de morir, yo soy el primer anti-marxista, ¿no? Entonces, ¿cuál era el asunto aquí? Los tibuts estaban construidos en territorio que era palestino. habían expulsado a decenas y centenares de miles de palestinos. Se daba el rumbo de una construcción colectiva comunitaria, lo que no duró, por cierto, para demostrar que ellos no eran de derecha y construyeron un sistema democrático. Esto es una cosa muy importante porque siempre nos hablan de que los pueblos bárbaros, bárbaros, árabes o indígenas, por eso, no son democráticos. ¿Por qué? Que no siguen la regla de la democracia formal, ¿no? Y la democracia formal establece una serie de características específicas, ¿no? Que es la democracia representativa, un hombre, una mujer, un voto, una serie de cosas, la división de poderes, ¿no? La libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eso lo describió muy bien hace unos años un marxista que decía, hay la democracia de colonizador. Indudablemente que en Sudáfrica los blancos tenían democracia, vivían democráticamente. Bueno, más aún, yo les digo, cuando los griegos inventan todas sus categorías de la política que luego todo el mundo va a repetir hasta llegar a la Universidad Nacional a los romanos de México, ¿no? Para repetir los conceptos del ácora y todo lo demás. Claro, claro que había democracia entre ellos y se reunían en las plazas y discutían y entonces ahí Sócrates o Aristóteles o Platón no sé quién hablaban y decía y explicaban pero estaba basado en millones de esclavos. Su democracia era la democracia del dominador, ¿no? No era una democracia, por lo tanto. Entonces, la democracia sionista o la democracia de la patria de los blancos sudafricanos negaba los derechos elementales del pueblo negro o africano o del pueblo palestino, según sea el caso. Entonces, esa es la democracia del conquistador, esa es la democracia del dominador, ¿no? Luego, este, entonces, esa era la segunda cosa. La tercera era la construcción de un estado de seguridad nacional e internacional para prevenir al país y al mundo de las masas árabes primitivas y llenas de odio. Para eso, la aspiración era llegar a ser la cuarta potencia militar del dominador. Y aquí tenemos otro problema más. Hace poquito Obama hizo un discurso en el que dijo vamos a ayudar al pueblo palestino, le vamos a mandar 32 millones de dólares. Bueno, cada año el pueblo, digo, perdón, el estadounidense recibe aproximadamente 35 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, eso sin contar la ayuda militar. Israel es el único país de la región que tiene bombas atómicas. Hacen un escándalo porque Irán quiere hacer un año enriquecido y ahí no se vea que lo hagan, ahí llega la ropa atómica como tal. La capacidad militar del ejército es una cosa impresionante. Cuando yo estuve en Israel, cuando llegué a Israel, unos compañeros que son compañeros de izquierda ambicionistas y que son apoyadores del pueblo palestino y que por eso o están en la casa o su casa se apedrea a largo del tiempo porque realmente yo les digo ser de izquierda en la ciudad de México tiene cierta facilidad pero ser de izquierda antisionista y pro palestina en Israel esas son palabras mayores. Yo vivía con ellos y me llevaron una vez a Masada y entonces tocó ver el famoso puramente es el servicio militar de los jóvenes judíos. El servicio militar no es... Primero, no tenía nada que ver con el servicio militar nuestra aunque resulta la pesada de la pesada yo no lo hice pero yo no lo hice porque no eran bien caprichanas yo gracias a mi no hice servicio de medicina traigo ahora las cosas que me decían entonces bueno el servicio militar en Israel es una cosa así y se hace a los 15 años entonces esa gente que son realmente niños son llevados a Masada y ahí la gente del ejército sionista les echa un rollo y les cuenta la historia de cuando los judíos se arrojaron del monte para suicidarse frente al ejército romano y luego les cuentan toda la historia de terrible despojo y de asesinatos y todo lo demás contra el pueblo judío y luego les cuentan que hoy su único enemigo son los árabes y en especial los palestinos y que es necesario estar perfectamente armados y perfectamente preparados militarmente para no permitir un nuevo holocausto y entonces los hacen curar nunca más o sea nunca más el suicidio nunca más los campos de concentración nunca más el asesinato y nunca más el dominio de nadie más pero además realmente es nunca más vivir con otro pueblo ¿no? hace muchos años en 1940 40 40 40 un gran marxista de origen verde Abraham León judío escribió un libro que se llama que se llama algo así como los fundamentos marxistas de la visión judía de la visión judía de la visión judía en ese libro Abraham León dice la única alternativa que hay para Palestina él nunca habla de Israel no él habla de Palestina la única solución para Palestina es la construcción de una Palestina libre democrática y laica donde puedan convivir el pueblo judío el pueblo musulmán árabe y el pueblo árabe cristiano porque los palestinos no todos son musulmanes ¿no? hay una parte que son cristianos ¿no? entonces no estoy hablando de los que cuidan el santo sepulcro ¿no? que esos son de armenios ¿no? no lo que estoy hablando es que el pueblo palestino como el 35% del pueblo palestino es cristiano y es más la organización más radical en la historia del pueblo palestino el Frente Popular de Liberación Palestina dirigido por el doctor Javas era fundamentalmente cristiano ¿no? que se oponía a la política más o menos conciliadora de que se era la paz ¿no? entonces esta idea de una palestina libre demográfica que hay laiga tiene esta idea pues que es la necesaria para la solución del conflicto de esa naturaleza ¿qué implica eso? pues implica niveles de autonomía muy grandes y todo lo demás ¿no? ¿por qué compañeros? ¿por qué es la única solución? bueno hace poquito me enviaron los compañeros de Unión un texto que va a salir en su periódico que habla de una cosa que es que es muy importante porque es un hecho histórico que pasó y que que refleja más o menos la terrible situación y que incluso le dio nombre a esta a esta conferencia ¿no? en 1994 un representante un joven es un joven fundamentalista cionista ¿no? que estaba hasta la madre de los palestinos ¿no? hasta la madre ¿de qué? de que exista ¿no? y entonces ese joven Baruch Goldstein entró a la este a lo que es conocido como el templo de los profetas y mató a 52 palestinos pero así ¿no? una ráfaga ¿no? a 52 palestinos que estaban cometiendo un delito de rezar ¿y por qué los palestinos rezaban ahí? porque esa esa pues esa especie de bueno para los los judíos sería una cenagoga para que sería una mezquita ¿no? pero es verdad que una época fue judía y otra época fue musulmana ¿no? y entonces ahí unos le rezan a Isaac los judíos ¿no? y otros le rezan a Ismael ¿no? los dos eran hijos de Abraham ¿sí? incluso Ismael era el mayor ¿no? supuestamente era el que tenía que heredar ahí siempre siempre la Biblia no es que ustedes la han leído pero siempre se hacen trampas ¿no? para que sea otro el que el que ¿no? entonces los Ismaelitas supuestamente son el origen del pueblo árabe Isaac es el origen de o sea va de Isaac van a ser después José perdón este Jacobo que va a cambiar su nombre por Israel y Jacobo va a tener doce hijos y esas van a ser las doce tribus de Israel la cual una es bendecida que es la de juda y por eso se llama juda pero realmente pues era un conglomerado de etnias y pueblos diferentes ¿no? Ismael se va hacia la parte desértica ¿no? y otros se van hacia otro lado y lo único que es el pueblo elegido es el pueblo de juda ¿no? o sea los judíos bueno ese cuate los mató por rezar en el templo de los de los profetas ¿no? y bueno los primeros sanúñes más y todo lo demás y lograron pues matar después de haber matado a 52 ¿no? y entonces en su en su este en su velorio en un cubo de tierra ¿no? este un rabí dijo que bueno solamente había matado a 52 pero que en un buen principio ¿no? que debió haber matado muchos humanos pero bueno se le acabaron las manos y que toda la sangre del pueblo palestino no valía la sangre de una uña de un judío claro yo lo sé ahora que voy a acabar que existe del otro lado visiones similares ¿sí? que el fundamentalismo islámico también plantea no luchar simplemente contra el estado sionista de Israel sino luchar en contra de los judíos ¿no? pero ahora sí que esto bueno si creo que hubo una obra de teatro que se llaman los reglones torcidos de Dios ¿no? bueno ok ¿no? eso es un debate religioso y entonces unos son fundamentalistas islámicos y otros son fundamentalistas sionistas ¿no? efectivamente jamás surge como una corriente dentro del pueblo palestino que está en contra de la forma que la ODP ha conducido la lucha del pueblo palestino la ODP francamente hablando es un invento de Nasser el presidente de Egipto ¿no? porque en la década de los 50 se da el surgimiento de un gran movimiento de oficiales de los ejércitos en los países árabes y Nasser tuvo el poder en Egipto nacionaliza el petróleo y nacionaliza el canal de Suez ¿no? al nacionalizar el canal de Suez Inglaterra Francia e Israel tratan de invadir Egipto Rusia y Estados Unidos se oponen y quitan porque eran las dos potencias más importantes a los ingleses y a los franceses ¿por qué? ¿por buena onda con los árabes? no porque era obvio que era el inicio de la decadencia del imperio británico y el inicio de la fortaleza del imperio norteamericano ¿no? entonces liberar el dominio del paso del canal de Suez significaba tener petróleo ¿no? a partir de ese momento surge toda una corriente dentro de los árabes que se llama la corriente Bas que es el socialismo nacionalista árabe y incluso Nasser llega a un punto bastante alto de un pensamiento cuando dice es necesario unir crear un solo estado árabe ¿no? es decir que proponen la unidad entre Egipto Siria y Irak ¿no? y formar un solo estado ¿no? claro los intereses de la burguesía de cada país impiden ese proceso y se empieza a descomponer el proceso del nacionalismo árabe ante el fracaso de la guerra de los Egeas ¿no? cuando el ejército de Israel barren ¿no? con todos los ejércitos árabes ¿no? y se apropia de la franja de Gaza de Bolán de Cisjordania etcétera etcétera el pueblo palestino sale yendo de Palestina la inmensa mayoría se va a Jordania a Líbano a Egipto y fíjense lo que son las cosas una parte importante se van a Chile porque Salvador Allende les da refugio en Chile entonces hay cerca de 30.000 palestinos que viven en Chile ¿no? Pinochet no los no los tocó ¿no? los dejó los dejó ahí pero bueno una parte de los palestinos se fue a Chile y por otro ya jugó a donde vivieron todas las masajes en contra del pueblo palestino han sido por un lado del Estado sionista y por otro lado la burguesía ¿no? en 1970 en septiembre lo que se conoció como septiembre negro el rey de Jordania en alianza con la policía sionista de Israel genera una masacre impresionante en contra del pueblo palestino en 1976 en Siria el el actual presidente de Siria ¿no? en esa época era su papá el presidente encabeza que era esto sirio que supuestamente iba a luchar en contra de las fuerzas las milicias cristianas de Gemayere en Líbano que estaba masacrando a los palestinos cuando llega ahí hace un acuerdo de los palestinos y ellos masacran a los palestinos ¿no? en lo que se conoció como la matanza de Sarra es decir es decir el problema que hay con los pobres palestinos es que no tan solo se enfrentan al estado sionista de Israel sino se enfrentan también a una burguesía profundamente reaccionaria y profundamente cobarde y yo les voy a decir un dato nada mas con esto voy a terminar acaba de ganar Catar el campeonato mundial la serie para ser campeonato mundial del fútbol en no se 2018 o no se que perdón pero no soy expert en el 2022 ¿no? en Catar obviamente no hay estadios no hay nada ahí ¿no? o sea está contratando a trabajadores de Nepal y otros lugares para construir los grandes estadios que van a hacerse a eso bueno ¿cuánto le costó a Nepal la sede del campeonato mundial de fútbol? que eso sí lo sé ¿no? le costó 70 mil millones de dólares ¿no? pero a Brasil de los 70 mil a Catar le va a costar 500 mil millones de dólares a hacer el campeonato mundial de fútbol bueno uno piensa si solamente una partecita de esa se la entregaran al pueblo para hacerlo ¿no? pues cambiaría o sea los estos disquemiciles ¿no? que dicen que caen que son más hechizos que en serio compañeros no es broma pero lo que hacían los compañeros de Ateneco tiene a veces más efectividad que el misil de su de su de Jamm los cuetones ¿eh? los cuetones los cuetones nunca entonces no es una broma no tienen armamento para enfrentarse a ellos ¿no? no tienen y Catar está gastando sesón pero ¿dónde vive el principal dirigente de Jamm en Catar? el principal dirigente es un aliado de los jefes de Catar entonces sí yo estoy de acuerdo no es blanco y negro el asunto entonces ¿cómo salirnos de ese problema tan difícil de entender tan complicado de los problemas geopolíticos y geostratégicos y todo eso que tanto a veces le gustan a algunas gente de basarse en eso para tomar posesión por ejemplo los mexicanos hacen marchas aliados al gobierno de la representación palestina o pidiendo al gobierno mexicano que rompa relaciones con Israel bueno primero no lo va a hacer ¿no? pero segundo ¿y se suicida ¿qué? ¿cuál es realmente el problema que hay? ¿es el problema simplemente de romper relaciones con Israel? el hecho concreto es que para salirnos de ese asunto pues lo que tenemos que hacer es tomar una posición clara nuestra posición totalmente antagónica en contra del Estado sionista no es a favor de Hamas o de la UDP ¿no? por más que no se inicie las fotos con cinco de este palestino y dar una mano nosotros no nos pronunciamos sobre Hamas o la UDP a quien apoyamos es al pueblo parestino ¿y por qué apoyamos al pueblo parestino? hace muchos años un viejo marxista acorde de la muerte alguien hizo una entrevista y le preguntó oiga y si toda su teoría va mejor y si toda su teoría no sirve y si realmente la tendencia de creciente de la tasa media de ganancias no funciona y si realmente todo lo que es la cuestión de la lucha de clases no funciona ¿qué conclusión saca? ¿no? entonces este compañero responde si en todo eso nos equivocamos si toda la teoría está mal es necesario empezar por el principio como empezó la elaboración de esta teoría y empezar por el principio es estar con los más oprimidos los más explotados y los más reprimidos ¿no? esa es la base cuando uno toma posición se guía por esto no proposiciones ideológicas de tal o cual persona hace muchos años había un grupo de izquierda en Estados Unidos que estudiaba la guerra en México y Estados Unidos y eran tan sábicos que ponían a mexicanos a explicar por qué Marx tenía razón de que había que apoyar a Estados Unidos en contra de México y los masoquistas mexicanos eran masoquistas porque lo hacían o sea iba y los exponían que se quemaran tenía razón en que los mexicanos eran más sucesos peorosos y no sé qué y que necesitaban un informe de que era necesario para los Unidos tomar el control de todas esas cosas y un viejo un viejo un filósofo norteamericano George Novak que yo lo quise mucho que hemos muy amigos y que desgraciadamente tuvo al Schaefer y murió pero antes de eso una vez en Nueva York me dijo la base fundamental que guía cualquier posición política no es una teoría es ubicarse en función de quiénes son los más explotados los más oprimidos y los más deprimidos eso con eso nunca te vas a equivocar entonces yo le dije pues sí si yo hubiera vivido en el siglo XIX entre apoyar a General Scott y apoyar a los acapuastras pues apoyo a los acapuastras en contra de la invasión norteamericana en México aplausos gracias gracias